¿Qué es la ley de garantías electorales? Recordemos que una vez aprobada la reforma constitucional que permitió una reelección inmediata del presidente, también se dictó una ley de garantías electorales, ley que establece de manera concreta que el presidente tiene que, en ejercicio, tiene que manifestar con seis meses de antelación a la opinión pública si desea aspirar a la reelección y a partir de ese momento operan una serie de restricciones. Debo decir que si el presidente está asumiendo una posición, que es en la práctica una invitación a romper el principio de neutralidad y de no participación en asuntos electorales y partidistas, pues seguramente muchos funcionarios de su entorno más cercano se van a ver, digamos, respaldados para hacer o adoptar posiciones similares al del presidente de la República. Estamos ante el espectáculo de una clientelización de la campaña electoral que se lleva de calle todas las restricciones que establece la Constitución y las leyes. El presidente ha dado a entender que su esquema de gobierno implica la adopción de decisiones para concertar con los ministros su retiro que participen del próximo debate electoral. Pero, repito, es que hay una norma de garantías electorales para el caso de la reelección presidencial según la cual el presidente tiene que manifestar si está interesado en la reelección. Y si es así, entonces a partir de ese momento operan una serie de restricciones en materia de obras públicas en materia de nombramientos en materia de ejecuciones presupuestales un año y medio antes de la elección presidencial de mayo del 2014 el presidente Santos está organizando sus equipos de campaña electoral lo cual equivale a un evidente desbalance de cualquier proceso electoral tal como están las cosas sería una campaña no competitiva y por consiguiente no democrática. Tenemos un poder presidencial que está por encima de la norma constitucional y parecería que no hay ninguna autoridad que ponga en cintura al presidente de la república porque todos los altos funcionarios están interesados en proteger sus propios privilegios.